Los documentos de la Corte Federal aseguran que Stephen Matthew Driscoll apuntó con una arma mientras caminaba por el campamento de migrantes. Hago esto por América, asegura el documento que Driscoll decía mientras apuntaba en el aire. Se enoja, no quieren gente, personas viniendo a los Estados Unidos que no son americanos, ¿me entiendes? El ex agente con los U.S. Marshall en Texas asegura que los ataques en contra de los hispanos y otras nacionalidades han incrementado. Driscoll, quien fue detenido por la policía a principios del mes de enero, contaba con un rifle de alto calibre y contaba con antecedentes penales. En un intento por detenerlo luego del reporte a la policía del incidente, Driscoll logró escapar ya que en una declaración aceptó que contaba con una arma en su poder. Sí nos preocupa que es una narrativa que han promovido políticos, tanto en Texas, especialmente ahorita en Texas, es donde se está dando mucho esa narrativa encabezada por el gobernador y a nivel nacional de que los migrantes son una amenaza. Fernando García asegura que es alarmante estas intenciones de hacer daño a otros por ideologías de racismo. Son propicias para que pueda volver a suceder algo tan desafortunado como lo que pasó en Walmart. En el 2019, Patrick Crucio, sospechoso del asesinato de 23 personas en un ataque de odio contra los latinos, en su manifiesto confesó que lo hacía para proteger a los Estados Unidos de migrantes y mexicanos, en un punto en el que el paso llamaba la atención por los migrantes. Estamos tratando de prevenir crímenes que pasen. La policía confirmó la detención de varios ciudadanos americanos que han realizado provocaciones en contra de los migrantes. Digo que nosotros éramos unos perros, que los veníamos a comer la comida y que no éramos de aquí, que los teníamos que marchar. Josué Esquivel, Telemundo.